Del Santo Evangelio según San Lucas Pero algunos dijeron Expulsa a los demonios con el poder de Belsebúd, jefe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo Un reino dividido internamente va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si Satanás está dividido internamente, ¿cómo se mantendrá su reino? Porque ustedes dicen que yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúd. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebúd, ¿con qué poder lo expulsaban los discípulos de ustedes? Por eso, ellos los juzgarán. Pero si yo expulso a los demonios con el dedo de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mientras un hombre fuerte y armado guarda su casa, todo lo que posee está seguro. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quita las armas en que confiaba y reparte sus bienes. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Al volver la encuentra barrida y arreglada. Entonces va, toma consigo otros siete espíritus peores que él y se mete a habitar allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Hoy Jesús en su evangelio nos presenta una larga discusión en torno a la expulsión de un demonio. Jesús nos invita a que no nos esclavicemos, a que no dejemos que el demonio del mal se apodere de nuestros hogares, de nuestras familias. Él nos invita a buscarlo. Familias, no dejen que el demonio destruya sus hogares. No se aburran de luchar cada día por lo que Jesús quiere realizar en nosotros. Búsquenlo. Él siempre está. Nosotros somos los que nos alejamos. Muchas veces nos privamos de la libertad. Muchas veces nos creamos esclavitudes. Muchas veces nos robamos nuestra propia paz. Muchas veces buscamos en fetiches, en brujos, en todo eso que no nos deja buscar, pero a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Dios nos hace libres para amar. Jóvenes, no se dejen robar la paz. Jesús vino a este mundo a librarnos de todas las esclavitudes. Por eso tenemos que luchar cada día. Él nos dice, el que no está conmigo está contra mí. Pensemos, ¿de parte de quién estamos? ¿Estamos con Dios? Porque Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Que el Señor siga derramando abundantes bendiciones sobre nosotros. No nos dejemos llenar de las esclavitudes tecnológicas. Busquemos a Dios. Usemos todo lo que Dios nos da para el bien común. Ya no viviré, si no estás en mí, en ti amaré, perdonaré y me levantaré. ¡Gracias!